¡Hola amigos! Nos encontramos en un nuevo video de especies argentinas y bueno recuerden que los videos salen los lunes y los jueves 19.30 horas de llevar una bolsita de residuos al lugar de pesca para que lo que fue en la mochila vuelva en la mochila y no dejar lugar sucio y bueno hoy vamos a ver un pez que la verdad no lo pesqué nunca y la verdad que son muy pocos pescadores los que pueden decir que pescaron uno es muy difícil de pescar vamos a hablar del pez sable así que bueno acá les dejo unas características y seguimos gracias a los que nos hagan a la semana y le damos y nos hagan todo como les dejo bueno el pez sable es un pez alargado sin escamas que posee una aleta dorsal que prácticamente va por todo el cuerpo o sea de punta a punta de la cabeza hasta la cola tiene unos dientes es como un dientudito pero más grande por el tema de los dientes tiene unos dientes largos y curvados hacia adentro es un pez super predador es un depredador de primera se alimenta de merluza, anchoita, brótola, caballa, calamar, pescadilla lo que venga, agarra, le gustan peces generalmente habita en aguas templadas o tropicales llega hasta acá creo que está desde Carolina del Norte hasta hasta acá está Argentina principalmente Centroamérica pero acá en Argentina también está igual es un pez que no es fácil pescarlo generalmente cuando pasan los barcos pesqueros con las mallas de arrastre lo sacan con caña es difícil por eso te digo si vos alguna vez pescaste uno y quieres dejar algún comentario o decirnos cómo fue bienvenido sea es una especie nueva para nosotros porque no lo hemos pescado no habitan profundidades más de 100 metros o sea más de 100 metros de profundidad generalmente se encuentra en verano esta especie en invierno se retarga bueno acá los dejo con un video que filmó Jorjito ya desde Mar del Plata de un hombre que había sacado un pez sable chiquito pero igual es una incógnita porque es un pez que no es normal que salga así que bueno espero que les guste si vamos conociendo una nueva especie comenten el que tenga algún comentario para dejar que haya pescado o que sabe nos comenta y bueno los dejo con con el video de del canal de Marce pesca lo loco con volvagen y con Jorjito ya desde Mar del Plata chau chau mirame que se lo voy a filmar estos suelen salir grandes si lo que lo dijo si bueno 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 gente mire que les voy a mostrar lo que salió es raro si pero suele salir tres salieron sacaron ustedes tres miren un pez sable hermoso nibanito ahora es algo lo que es un pez sable es un pez sable si pero no sabíamos lo que era hermoso nibanito muchos le dicen pez perro tienen los dientes miren si si tienen terribles dientes ven los dientes que tienen a ver si los pueden ver ah está viendo la cámara si así que bueno jefe miren que lindo así ya que no sabían ustedes esto es un pez sable lo van a tirar o lo van a tomar no 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 lo es para carnada para carnada una lástima pero va estos salen grandes si si estos salen grandes suelen salir a veces de metro a metro y medio ah lo que lo dijo andan atrás del del coronalito ah si si así que bueno gente ese hombre sacó el pez sable como ustedes lo vieron ah no el señor salió el pez sable que tal eh si lo vi yo de allá que brillaba mucho y dije voy a ver que pasa de plata no es eh no así que bueno gente ahí tenemos otra variedad más no lo saqué yo pero lo sacaron los muchachos esto va a salir en pesca a los locos se llama un programa que hable de youtube ah si si pesca pesca a los locos lo busco no lo saqué no lo saqué no Gracias.